Comunidad, la comunidad, la comunidad, la comunidad. Amigos televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a la Noticia de la Comunidad. Estamos ya 31 de enero. Miércoles 31 de enero, acabado el primer mes del año. Comenzamos a informarlos. Desde 1826 se celebran las fiestas de Agua Santa en Manaví. Cuenta la historia que tras el hallazgo de una imagen de la Virgen se construyó una iglesia que hoy lleva el nombre de San Lorenzo de Jipiapa. Desde entonces se conmemora la fecha con procesiones y bailes populares. Bandas de pueblo, procesiones, misas y oraciones son partes de las tradiciones religiosas que se celebran en la provincia de Manaví. En este mes decenas de católicos festejan como fiesta tradicional a la Virgen de Agua Santa. Según el párroco de la ciudad de Jipiapa, estas fiestas se celebran desde el 8 de septiembre de 1826 fecha en que fue encontrada la imagen de la Virgen por un obrero que trabajaba en la construcción de la iglesia de San Lorenzo. Fueron los trabajadores cuando empezaron a la construcción que le encontraron precisamente ahí donde hemos ya señalado el sitio que un maestro la entregó a los sacerdotes para que de ahí naciera ya esta veneración y tradición. Una imagen pequeña dorada y otra réplica en grande convoca a cientos de feligreses que pasean en sus calles con procesiones y oraciones y músicas populares. Sí, han pasado muchas cosas aquí, muchos milagros de enfermedad y muchas cosas. De ese cuenta ahora del terremoto que hubo, nosotros no sufrimos aquí cosas para lamentar. Es una bendición de la vida aquí. La imagen es venerada dentro de la iglesia acompañadas en hombros por los devotos que cuentan sus testimonios cada mes que cumple un año más de ser encontrada. Nuestra Madre Santísima de Agua Santa fue encontrada aquí en este templo. Pero de ahí para adelante esta fiesta ha sido una fiesta grande, una fiesta solemne, que toda la gente del campo venían en multitud, dormían fuera del templo. Todos los años tiene esta tradición que no se puede perder. Desde la provincia de Manaví informó Johnny Armendariz. En la barroquia Pomazqui, en pleno centro de Quito, se encuentra la iglesia del Señor del Árbol, nombre que lleva debido a su escultura tallada en un árbol de Kishuar. En la siguiente nota les contaremos de qué se trata. Cuenta la leyenda que en la época de la colonia, en la actual plaza central de Pomazqui, era una extensión de terreno rodeado de árboles de Quito, donde pastaban animales. En una ocasión algunos burros comían en el sitio y de repente, un indígena observó que su asno se arrodillaba frente a un árbol. Cuando se acercó al sitio vio la imagen de Jesús de la planta y desde entonces, la imagen fue proclamada como patrona de la parroquia. Pero como esta, hay muchas historias más. Se trata de la imagen a la que se venera en el sitio. La escultura permanece intacta y se la ve a través de una mampara. Alrededor de ella hay fotos de niños, ancianos, adultos, todos quienes necesiten un milagro de su parte. Utilizando sobre todo un árbol famoso aquí en la región, que se llama el quisuar. Un árbol que produce salud, que se hace agüitas con sus hojas. Todo eso entonces, el árbol produce salud. El árbol produce bienestar. La imagen es siempre cuidada por los priostes. Solo se la saca en el mes de julio en las fiestas de Pomazqui. Pero durante todo el año, permanece así, en el mismo lugar, en el altar. De lunes a viernes, la iglesia que lleva el mismo nombre de la escultura está vacía. Pero el fin de semana, toda la parroquia acude al lugar. Que es muy, atrae mucha gente. Todos los domingos está aquí un gentío, ¿no? Especialmente gente de pueblo, enfermos, gente que sufre. Es un verdadero hospital de misericordia aquí. Lo cierto es que la escultura tiene más de 300 años. Y desde ahí, es la devoción del pueblo. Con imágenes de Omar Flores, informó Andrea Orbe. Consulta 2018 Pregunta 5 ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador? Para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas. En áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. San Pedro de Cayambe es una ciudad ubicada al noreste de la provincia de Pichincha. Su clima y sus tradiciones precolombinas atraen a visitantes nacionales y extranjeros. Estamos en la Galería del Centro Cultural Huacicuy. Y tenemos aquí varios cuadros del arte contemporáneo. Pedro Avellaneda nos va a contar. Todas estas obras de acá son de muchos artistas del continente. Porque yo creo que el arte, al fin y al cabo, digamos, es hacer preque. Entonces, por medio de esta dinámica que es el preque, que es una construcción también andina, tratamos también de cambiar obras, ¿no? Prestar obras, de jugar con eso, lo que hacemos todos los días, ¿no? Que es generar. Tenemos aquí una obra que creo que es una de las obras que inicié este proyecto, que es Huacicuy. Yo utilizo mucho el expresionismo, la pincelada mucho más libre, más relajada. Que no tenga tanto el enfocarse solamente en un detalle, sino que ejecutar rápido. ¿Cómo juegas con los colores? Yo creo que el cayambeño en sí tratamos de hacer eso, ¿no? Buscar siempre los colores más encendidos, más chillones, más exagerados. Porque creo que eso es lo que nos representa como cayambeños. Si ves la fiesta, si ves el arruchico, ves toda la tradición de los cayambeños, o sea, ves el colorido. Entonces, ahora le invito a la sociedad, al vecino, a la gente, a que sean parte de este lugar. Que generen, inclusive, sus propios cuadros, que hagan en sus casas y que practiquen, ¿no? Invitar a practicar. Esa es la propuesta que Huacicuy está ejecutando en este momento. Las fiestas tradicionales de cayambe se celebran cada 29 de junio y son de gran importancia para los habitantes y para los turistas. En esta fiesta se utiliza el traje típico y salen personajes como el diablón. Además, se caracteriza por las galladas y las coplas que van al son de la guitarra. Estamos con Rosita Flores, que es cantante, y Camilo Torres, que es cantautor. Ellos tienen una larga trayectoria y nos van a contar por qué también son pioneros del grupo tradicional cayambe. ¿Cómo iniciaron, y hasta el día de hoy, que han formado también otros grupos? Nosotros iniciamos en 1992 como el grupo tradicional cayambe, en donde formamos una escuela, tanto de guitarristas, de cantantes, mujeres. Hicimos un grupo que nos paseamos por todo el Ecuador prácticamente, en donde nos daban oportunidad. En las plazas, en los parques, en las calles, y aquí, como no, en la fiesta grande que es acá en Cayambe, el 29 de junio, la fiesta del Inti Raimi, o la fiesta de San Pedro en Cayambe. Camilo, usted también forma parte del inicio de esta tradición. Gracias a Dios nacimos en esta tierra maravillosa que es Cayambe, en donde la música fluye por sí sola. Hemos hecho también, como parte del grupo tradicional cayambe, creamos la escuela de guitarra, para poderles enseñar lo que es las afinaciones de aquí, de la guitarra. Le digo porque afinamos de otra forma. Entonces eso nos permitió tener otro género de música, y nos sentimos contentos y satisfechos de que muchos grupos siguieron nuestros pasos. Hoy son cientos de grupos que tenemos acá en Cayambe. ¿Ustedes recuerdan la primera, por ejemplo, la primera copla que ustedes lo hicieron? Una copla bonita que dice Del cielo cayó un pañuelo mandado del niño Dios, del cielo cayó un pañuelo mandado del niño Dios, y en la puntita decía que nos casemos los dos, y en la puntita decía que nos casemos los dos. Bueno, hay bonitas coplas, ¿no? Bueno, hay bonitas coplas, ¿no? Coplas de amor, de picardía, de las flores, del paisaje que nos rodea acá en Cayambe, que es muy maravilloso. Del hermoso paisaje, como usted lo decía, pero también es la vestimenta la que nos identifica, la que les identifica. Entonces, hablemos también, por ejemplo, la suya. Bueno, nosotros llevamos esta vestimenta muy bonita. Tenemos un bonito centro que está bordado, ahora lo hemos bordado con el escudo del Ecuador, porque esto nos identifica. Aquí tengo mi camisa también bordada a mano y también con el escudo del Ecuador. Queridos amigos, este es el arruchico, pañuelos de seda, pañuelos, camisa bordada y el samarro de piel de chivo. Y la careta que normalmente es para cubrir la identidad, para que de repente alguien le quiera hacer una broma. Y el sombrero de cintas que representa el arcoiris y todos los colores que tenemos acá en la naturaleza de nuestro medio. Y tenemos también un personaje muy, muy característico. Representativo de Cayambe como el Diabluma. Ese es el propio Diabluma. Es la máscara que dice de Diablo, que normalmente tiene dos caras para que nunca le dé la espalda al sol, como que siempre estaría mirando al sol. Ese es el Diabluma. Los cachos son los 12 meses del año. Cada uno de los cachos significa eso. Por los caminos que tengamos que transitar, por allá conduce el Diabluma hasta primerito saltando con su cuete de pata de venado. Igual el samarro de piel de chivo. Tenemos también la camisa bordada. Este es esencialmente la vestimenta de un Diabluma. Que acá en Cayambe pues lo tenemos como personaje muy gracioso, muy chistoso. Y hasta decíamos hasta un poco chúa porque se coge las cosas más directo del camino, va robando para darle, dando de comer a las bailadoras. Se coge por ahí una naranja, se coge unas tortillas y va dando de comer. Esa es la característica del Diabluma. Y tenemos al Taquidor, el mismo que también lo llamamos campanillero porque utiliza las campanas. A ver, una vueltita, ¿verdad? Eso. 12 campanas que significan los 12 meses del año. Él siempre se presenta de esa manera con camarro de cuero de chivo. Las campanillas, camisa bordada, todos utilizamos camisa bordada. Su sombrero práctico y bueno, como es un integrante más del grupo Virachuro, es la característica de los Virachuros. Carmen y Caiza, ¿nos han preparado unos platos típicos de ustedes de encargar de la gastronomía en este centro cultural? ¿Qué nos ha preparado? Les hemos preparado un cuicito, caldito de gallina, ají de cuy. ¿Estos son los platos típicos? Son lo propio que vendo aquí. Sí, están las papitas, está la salsa, están los huevitos, el tomatito, la lechuguita, es lo que les sirve. ¿Y este plato de acá es el ají? El ají de cuy, sí. Sí, cuéntanos cómo lo prepara también. Eso es igual, como es, se le sazona primeramente, se le pone el agua a hervir y se le sazona parte del condimento y ahí se le pone el caldo. Ahí se le pone el manisito para que le dé el sabor, eso es todo. ¿La atención en el centro respecto a gastronomía solo son unos fines de semana? Solo fin de semana. Y para tomar, tenemos la famosa chichita de la jora. Chichita de la jora, de nuestro San Pedro. Cuéntanos cómo la prepara usted. Es con jorita, con bastante agua, así mismo se le hace a Luis la jora bastante, bastante con dulce, así unos remedios que se pone ahí para que no les haga daño a nadie. ¿Cómo le prepara el guarango? Igual, el guarango adulta eso se saca del penco, el penco es donde se saca la porción que se le salga de ahí, y ahí se le echa y se le concentra, si no se le cocina y le va a servir igual como la chicha. El Centro Cultural Huasicuy es un espacio donde se desarrolla la cultura de Cayambe. Y uno de los mentores, porque aquí inició también el Grupo Virachuro, uno de los mentores es Alexis Avellaneda. Alexis, cuéntanos, ¿por qué esta iniciativa? ¿Por qué conformar este grupo tradicional de Cayambe? Yo creo que el objetivo que se logró realizar el grupo fue, en cierto sentido, por mantener, por difundir la tradición, nuestra etnomusicología, nuestro folclor, nuestra tradición de aquí de la localidad, que es súper riquísima, que tiene mucha variedad. Y creo que es muy importante que se mantenga, que se conserve, y sobre todo que se difunda. Pues eso fue el objetivo que nos motivó para que nosotros hagamos el grupo y conservemos esta tradición. ¡Suscríbete! 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 ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, conocida como ley de plusvalía? La noticia siempre en la comunidad La noticia siempre en la comunidad El reloj solar Quitzato, ubicado en el sitio exacto de la línea ecuatorial, es una de las mayores atracciones de San Pedro de Cayambe, en la provincia de Pichincha Sus habitantes son conocidos por mantener sus tradiciones danzas y música precolombinas La noticia siempre en la comunidad Estamos en el cantón Cayambe que pertenece a la provincia de Pichincha, su cabecera cantonal es la ciudad de San Pedro de Cayambe Su nombre proviene del pueblo ancestral Los Cayambis que aún habitan en el lugar Se caracteriza por su atractivo turístico, por sus particulares espacios de recreación, sus llamativas fiestas tradicionales y el gran trabajo de su gente en sus proyectos de emprendimiento Bienvenidos, bienvenidas El reloj solar es el único monumento de la mitad del mundo que se encuentra sobre la línea ecuatorial o paralelo cero Constituye un gran reloj solar de 54 metros de diámetro Aquí se señalan los solsticios, equinoccios y también las horas del día en esta gran plataforma circular Estamos en la comunidad huachala y me acompaña Josué Collaguillo que es guía turístico del sector Que nos va a contar el funcionamiento del reloj solar, para qué fue implementado este proyecto aquí Sí, muchas gracias, bienvenidos El proyecto Kitsato en el año 2005 ha construido un reloj solar con el objetivo de conmemorar el concepto de la mitad del mundo Este es el primer y único monumento moderno que se encuentra sobre la verdadera línea ecuatorial Es una plataforma con hileras de piedra, las cuales marcan sea salidas o caídas del sol en los solsticios y equinoccios Los momentos más importantes suceden cada 21 de marzo y 23 de septiembre Porque a mediodía el sol estará sobre nuestra cabeza Eso hace que el poste no proyecte ninguna sombra alrededor Todos los días recibimos aquí turistas de todas partes del mundo A los cuales explicamos la astronomía antigua de esta región, los Andes ecuatoriales Es ahí en donde trasciende el concepto de la mitad del mundo El proyecto Kitsato dio preferencia a realizar el reloj solar ¿Tienen otros proyectos que van a estar junto con este? Sí, en la actualidad trabajamos con la comunidad vecina Se llama El Vicundo Esta comunidad, gracias a la apertura de Kitsato como un proyecto independiente Inclusive ha podido ya desarrollar su propio programa de astronomía La comunidad está equipada con un telescopio, un láser, instrumentos de medición Estamos en Hacienda Guachalá, una de las haciendas más antiguas de nuestro país Está ubicada en Cangagua, una parroquia rural del cantón Cayambe Y José Collaguillo nos va a contar sobre los cuadros que representan desde la misión geodésica Por ejemplo, el primero vemos al pueblo Cayambe ¿Qué representa este primer cuadro? Sí, este cuadro es muy importante según la vista de Jorge Juan y Antonio de Ulloa Que fueron los dos españoles parte de la misión geodésica francesa En donde nos explican, justamente graficando a Pambamarca Que es uno de los sitios arqueológicos aquí dentro de nuestro cantón Las tolas, el pueblo y una pirámide Que según ellos describen era un observatorio astronómico de los aborígenes Pero es interesante porque Cayambe y en especial la comunidad de Guachalá Siempre ha estado relacionada con la historia de la astronomía Como el mismo observatorio que ellos han pintado ahí en el año de 1736 Este segundo cuadro nos explica la importancia de los Andes Porque este es el único país en donde tenemos que las montañas rodean a la línea ecuatorial Y eso justamente explica este cuadro de la misión geodésica francesa Cómo ellos tuvieron la ventaja de tener puntos naturales de referencia Que eran las cimas de las montañas Estas montañas eran usadas por la misión geodésica Sí, efectivamente, la razón más importante por qué ellos escogen venir acá al Ecuador Era la presencia de las montañas La expedición no era posible en otro país a lo largo de la línea ecuatorial Aquí sí, porque los Andes nos proveen de estos puntos fijos naturales de referencia Que les permitía hacer triangulaciones a lo largo del callejón interalentino ¿Qué significa este trabajo de triangulaciones? Era un método basado en astronomía Que era tomar referencias de un punto a otro Y una línea base Que era la pirámide de Biambaro y Caraburo Y eso lo debían desarrollar a lo largo del callejón interalentino Como muy bien ellos nos explican aquí en este gráfico Y eso les permitía a ellos determinar la forma de la Tierra Pero fue la presencia de los Andes que les permite ya en el siglo XVIII Determinar eso, que la forma de la Tierra es achatada en los polos Y en eso consistía justamente el método de triangulación Que ellos aplicaron de montaña a montaña Este cuadro ya representa la triangulación de los Andes ¿Qué significa esto, Josué? Este cuadro aquí, pienso que lo más importante es el dibujo de Pambamarca Es una montaña que se encuentra aquí dentro del Cantón Cayambe Al subir a la montaña se domina el Valle de Quito, el Valle de Cayambe Se puede observar a la Antizana, los Ilinizas, el Chimborazo, el Cotopaxi, el Cayambe Era el punto perfecto para el inicio de las misiones geodésicas francesas Fue el primer punto de referencia de la primera triangulación que ellos desarrollan Y más adelante, en el siglo XIX La primera constitución del Ecuador Discute el nombre que debía llevar a este país Y se escoge el nombre de Ecuador Pero fue aquí en Huachalá en donde por primera vez La misión geodésica francesa escribe Estamos en las tierras del Ecuador Y por eso nosotros pensamos que es de gran importancia El reivindicar que estas son las tierras del Ecuador Y más aún si tenemos antecedentes prehispánicos Como la cultura Cayambe, la cultura Quito-Qaranki Que con sus pirámides, sus rampas Cada uno de estos sitios arqueológicos nos proveen de información Para contar a las siguientes generaciones De que desde la antigüedad aquí ya se tenía una conciencia plena de astronomía Y de eso se trata justamente la investigación del proyecto Quilzal Estamos en la comunidad Santo Domingo Número 1 Que pertenece al cantón Cayambe Una zona muy fría Me acompaña don Luis Enrique Chancosí Que es finquero Y nos va a contar de la producción de la leche Una comunidad que está enfocada a la producción 100% de la leche Dedicado al 100% a la leche Nos hemos unido Hemos hecho un centro de acopio Comenzamos recepcionando 300 litros De ahí a ahora que lo mantenemos ya Estamos creo que en 3.500 litros Cuéntenos un poco de la producción ¿Cómo es el trabajo de ustedes? Dependiendo de la cantidad de animales De las vacas de producción que tenemos Muchos madrugan a las 4, 3 y media, 4 Los que tienen más Los que tenemos pocos Más o menos es el promedio de las 5 A 5 y media que estamos en el ordeño 6 y media estamos acabando el ordeño Hacemos una hora en el ordeño Entonces para que la leche sea de calidad Después de lo que se ordeña Se les lleva bien cernido Se saca al carro Se carga y se lleva Lo más pronto tiene que llegar al centro de acopio Para que no haya bacterias en la leche ¿Qué les incentivó a ustedes A que sea a la comunidad La que se dedique al 100% a la leche? Nos incentivamos por motivo Que mucho más antes Sembrabamos papas, maíz, trigo Todo nos ha llegado a costar muy caro Y no nos salían Entonces en cambio con la leche Ya se dedicamos a trabajar Entonces había ganancia Entonces se vio como dicen No grandezas pero ya había ganancia Hemos recibido charlas Hemos recibido igual Cursos de antibióticos Hemos recibido cursos igual Para que no esté la leche con agua Que no esté ácida Entonces de eso que nosotros hemos aprendido Igual ahorita los que están elaborando los productos Igual hemos mandado a cursos Cada... Estamos actualizados al día Las capacitaciones constantemente Constantemente Estamos en Ayora Una parroquia del Cantón Cayambe Estamos en la microempresa del Igur Cayambe Y Susana Flores Que me acompaña Nos va a contar de la elaboración de los lácteos Una vez que llega la leche acá ¿Cómo se elabora el yogur? ¿Cómo se elabora el queso? Cuéntenos Empecemos por el queso En el momento que llega la leche A nuestro establecimiento Nosotros enseguida ponemos a un tanque de distribución De ahí se distribuye la leche A los diferentes productos que vamos a hacer Mandamos una parte al yogur Otra parte para el queso Y otra parte para el manjar Bueno, recuerden que pueden vernos Desde cualquier parte del mundo A través de nuestro sitio web www.rts.com.es Recuerden también A partir de las 6 y 30 en punto de la mañana Luisa Delgadillo y Marcela Maguilón Inician su trabajo periodístico Para mantenerlos informados Hasta tanto Muchas gracias por la compañía Descansen Buenos días La noticia siempre en la comunidad En la mañana y en la noche